La denuncia la hacen originalmente el exconcejal de Bogotá, aspirante ahora al Senado, Holman Morris, bueno ese dato, Felipe, de que es aspirante a no es menor. Y Roy Barreras, la retoma después, Roy Barreras, aspirante a la presidencia de la República. Ambos en plan de candidaturas, que es un dato no menor, haciendo una denuncia muy grave contra el ejército colombiano. La denuncia es que, como ya sucedió una vez, las víctimas del bombardeo de la semana pasada en el departamento del Guaviare son menores de edad. Y dan la lista, dicen, esta niña tiene nueve años, esta niña, Jonathan, este niño tiene diez años, Zaira Ruiz Guerrero tiene trece años, y dan los nombres de doce niños, unos niños, otros jóvenes, menores de edad, de quince, dieciséis, diecisiete años, que habrían caído en ese bombardeo. Sí, sí, hay dos muchachos de diecinueve, pero pues igual, pues son niños, Néstor. Sí, ahora, para efectos del derecho internacional humanitario, hay que hacer, Felipe, la diferencia, no mayores o menores de dieciocho años, sino combatientes mayores de dieciséis años o menores de dieciséis años. Sí. Sobre este tema me parece clave la versión del ejército colombiano, para entender un poquito todo este rompecabezas. Señor ministro de defensa, Diego Molano, ministro, gracias por acompañarnos, gracias por aceptar esta entrevista. Buenos días, ministro. Néstor, muy buenos días, un saludo especial para usted, para todos sus compañeros en la mesa de trabajo, y por supuesto, para toda la audiencia de Felipe. ¿Qué versión tiene usted en el Ministerio de Defensa, ministro, sobre el bombardeo del dos de marzo, martes de la semana pasada? Néstor, lo que yo quisiera particularmente señalar en el día de hoy son tres aspectos. ¿Contra quién era este bombardeo? ¿Quiénes estaban allí? ¿Y qué significa esta operación de nuestras fuerzas militares y de policía? Esta bombardeo era contra Gintil Duarte. Gintil Duarte es un cabecilla de las disidencias de las FARC, que tiene las siguientes hechos terroristas. Participó en el ataque a la población de Miraflores, en Guaviares, donde fueron asesinados ocho policías y veinte personas. Participó en ese asalto a Miraflores, ocasionando la muerte de miembros de la fuerza pública, treinta, tres habitantes de la población, y el secuestro de cien integrantes de la policía en mil novecientos noventa y ocho. Fue el determinador de asesinatos de siete campesinos en Puerto Concordia, Meta, y dieciséis campesinos en Puerto Espina, responsable de secuestros de una registradora, responsable de secuestros de miembros del Consejo Municipal del presidente de San José de Guaviares. Aquí estamos hablando de un terrorista que ha hecho cuarenta y cinco ataques a la población civil, ciento cinco, sesenta y cinco acciones contra la fuerza pública. Aquí no estamos hablando de un profesor enseñándole en una escuela a los jóvenes, primero. Segundo, ese hombre es el responsable de acciones de narcotráfico, de tráfico de estupefacientes, de secuestro de rebelión, y por supuesto, aquí lo que encontramos es un narcocriminal que crea estructuras narcocriminales, y dentro de sus principales acciones está la de reclutamiento de jóvenes para convertirlos en máquinas de guerra, reclutamiento de jóvenes que conviertan máquinas de guerra que estaban en un campamento terrorista planeando y recibiendo instrucción para desarrollar ataques terroristas en la ciudad y seguir cometiendo todo tipo de delitos que amenazan a los colombianos y a la población civil. Contra él era este ataque y esta operación militar. En segundo término, ¿quiénes estaban allí? Los que estaban allí, particularmente miembros de su estructura, que habían sido reclutados, internados y estaban buscando participar en todas las utilidades. ¿Cómo se planea una actividad de esta con informaciones de inteligencia? Que se determine el sitio y, por supuesto, después de determinar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el derecho internacional humanitario, se desarrollan estas acciones. ¿Qué sucedió en este operativo? En este operativo, por supuesto, que está pegado al derecho internacional humanitario, se hizo un operativo que daba como resultado que en ese proceso, esa operación encontró 12 personas fallecidas por las operaciones militares y 5 que fueron capturadas, 2 de ellas jóvenes, que fueron puestas a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Este proceso, por supuesto, lo que señala es que cuando se encuentran y se desarrollan los hechos, después de la operación, entran nuestras fuerzas militares y de policía y hacen una entrega del escenario del que allí sucedió, para que sean la Fiscalía Medicina Legal quienes determinan situación de nombre, sexo, edad de las personas que allí participaron. Pero tal vez lo más importante señalar es que allí lo que encontramos es un escenario de terrorismo. Se encontraron 12 fusiles, 3 ametralladoras, una superametralladora y, por supuesto, lanzagranadas, además de munición, además de uniformes de uso privativo de las fuerzas militares. Entonces, Néstor, aquí lo que estamos hablando es de un operativo que se hizo contra un terrorista que tenía una estructura narcoterrorista y que utilizaba a los jóvenes y los convertía en máquinas de guerra. Aquí no puede haber ninguna discusión relacionada con lo que hace nuestro ejército. Nuestro ejército aplica el derecho internacional humanitario y desarrolla estas operaciones para desmantelar organizaciones que atentan contra la sociedad colombiana. Sí, ministro, antes de la denuncia de Holman Morris de anoche, de Roy Barreras de anoche, ¿usted sabía, le habían informado que entre las víctimas del bombardeo de la semana pasada había niños? ¿Usted tiene confirmado que había niños de 9, de 10 años, de 13 años? Precisamente, Néstor, la semana pasada, cuando se desarrollaron las operaciones, el Comando General de las Fuerzas Militares, en mi caso particular, informamos la presencia de jóvenes menores de edad en el escenario donde sucedieron los hechos y los dos que fueron recuperados por nuestras Fuerzas Militares y Policía fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Administración Familiar como corresponde. Y, por supuesto, en el caso ya de las acciones que desarrolla la Fiscalía y Medicina Legal para determinar los nombres, la edad y el sexo de las acciones urgentes que se desarrollan después de este tipo de operativos le corresponde única y específicamente a la Fiscalía. En las informaciones que nosotros tenemos, lo que aquí ha sido señalado por parte de algunas ONGs en estas denuncias, pues no corresponde a lo que se vio en ese proceso, pero aquí es lo único que puede determinar quién espera, qué edades tiene, es la Fiscalía y Medicina Legal. Claro, ministro, eso desde el punto de vista formal, pero cuando hacen un bombardeo, llegan los militares al lugar del bombardeo, alguien le dijo a usted, ministro, en el bombardeo hay unos que se ven muy chiquitos, es decir, estamos hablando, y la denuncia da los nombres, ministro. Rosa Marina Jaramillo, nueve años de edad. Marlon Estiva Maecha, doce años. Jonathan Sánchez, diez años de edad. Alguien le dijo, por fisiología, ministro, se ven unos niños que cayeron en el bombardeo. Y lo único que recibimos de información, porque además es una información que normalmente le digo, Néstor, solo lo puede recitar la Fiscalía, es que había jóvenes combatientes en el escenario en donde se desarrolló esa operación. Determinar el sexo, la edad, por supuesto, usted entenderá que en una operación, en un bombardeo de estos, contra un campamento terrorista, por supuesto, las afectaciones desde el punto de vista físico son muy importantes y hacer la determinación de cuáles son los nombres, cuál es la edad y las características físicas de cada uno de ellos, solo lo puede determinar la Fiscalía, y en eso el Ejército lo que tiene que es emitir una entrada de Fiscalía y Medicina Legal, que son los que les corresponde hacer las acciones urgentes y determinar ese tipo de hechos. Pero aquí lo importante, Néstor, y lo que el país tiene que considerar, es que aquí estamos ante un terrorista como Gisela Duarte, que precisamente recluta jóvenes para convertirlos en máquinas de guerra, y utiliza todo tipo de prácticas para hacerlo. Y lo que estamos es en un campamento terrorista en la mitad de la selva donde se entrenan a los jóvenes para cometer todo tipo de actos. Voy a comentarle solo un caso muy puntual de lo que sucedió en este hecho. Aquí una de las mujeres capturadas también había estado y había sido capturada como joven en un bombardeo anterior, en la discusión que hubo en el Congreso de la República. Entonces aquí lo que tenemos en el país es que tener en cuenta es que estas organizaciones de incidencias de las FARC y las FARC en su época, y precisamente para mí los grandes problemas que tuvo el Acuerdo de Paz, es que cuando se determinó no permitir la entrega de menores de edad y hay que definir el delito de reclutamiento, se permitió que esas organizaciones siguieran con eso porque hay comunidad. Y entonces a estos jóvenes los convierten en máquinas de guerra que se utilizan en estos campamentos. Perdóneme que no lo entendí, ¿una de las capturadas en este bombardeo de la semana pasada había resultado también capturada en el bombardeo de Caquetá, el famoso bombardeo cuando era ministro Guillermo Botero? Así es, y allí ayer fue capturada otra vez. ¿Y por qué? Y si había sido capturada hace año y tres meses, fue ese bombardeo, noviembre del 2019. Si había sido capturada entonces, ¿por qué estaba en libertad? Pues ahí es donde uno se pregunta si realmente aquí lo que tenemos son unos jóvenes que están ahí de forma tranquila o si lo que realmente han sido entrenados y preparados para convertirse en máquinas de guerra. Sí. Y aquí lo que el país se tiene que preguntar es estos hechos de que cometieron las disidencias de las FARC con los jóvenes, que es lo que implica. ¿Cuántos años tiene esta persona de la que estamos hablando? Es una persona joven que estuvo en ese proceso y que aparentemente era el menor de edad en esa época, menor de 18 años, y ahora es mayor de edad ni fue capturada nuevamente. O sea, cae como menor de edad en el bombardeo de Caquetá y vuelve a las filas, a las disidencias de las FARC y vuelve a caer en este bombardeo. Y precisamente esa es una de las verificaciones que se está haciendo. Aquí lo que tenemos es, y aquí el país lo que tiene que tener es porque tenemos un ejército, una fuerza militar es ilegítima que usa la fuerza contra estructuras narcocriminales y terroristas que afectan. Es que este señor, acuérdese, que fue parte del secuestro de 100 integrantes de la policía, asesinó a 8 policías, y más 20. No, de acuerdo, no, es que es un terrorista. De eso no hay ninguna duda. Ministro, la política como política pública en el Ministerio de Defensa, cuando hacen la planeación de inteligencia, a usted le dicen, Ministro, en el campamento en el que vamos a bombardear, ¿hay niños? ¿Se lo informan antes o no se lo informan antes? Néstor, por supuesto, el desarrollo de las operaciones se tienen en cuenta todas las consideraciones que establece el derecho internacional humanitario. Pero aquí lo importante es que los jóvenes que están en esos campamentos hacen parte de las hostilidades, estaban recibiendo directrices para poder desarrollar actividades terroristas, y la responsabilidad de la fuerza pública es desmantelar esas organizaciones y estas sean dirigidas contra Gentil Duarte, que tienen una estructura que lo protege y que busca que él permita el desarrollo de todas estas acciones. Es que lo que aquí el país tiene que discutir de fondo es cómo la responsabilidad de un alias de este Gentil Duarte es convertir a máquinas de guerra. Yo fui director del ICDF y lo que uno oye de estos jóvenes que fueron rescatados por las fuerzas militares y de policía particularmente que habían sido reclutados por las fases terribles y son hechos realmente horrorosos de lo que cometen. Eso no está en discusión, ministro, pero cuando hay una planificación de un bombardeo, volviendo a la pregunta de Néstor, si se sientan ustedes en la sala situacional con los generales de la República y los encargados de inteligencia dicen Gentil Duarte está en Calamar, pero está acompañado de 20 niños, de ellos hay 10 menores de 14 años. ¿El bombardeo se hace porque está Gentil Duarte o la consideración de la edad de los niños reclutados y que se han convertido en máquinas de guerra es tenida en cuenta para evitar la operación? Es que lo que están en esas estructuras son jóvenes con vaquines que hacen parte de las hostilidades. Pero no son protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, ministro, a pesar de que no son víctimas también. No, el Derecho Internacional Humanitario lo que establece es que está en un campamento terrorista, ha sido entrenado, recibe destrucción y está planeando actividades terroristas, hacen parte de las hostilidades y pueden atentar contra la vida de soldados, de policías y de la población civil. Y la responsabilidad del Estado colombiano y de las Fuerzas Militares de Policía es desarrollar operaciones militares para desmantelar esas estructuras y proteger a todos los colombianos. Ministro, allí hay una discusión grande incluso con expertos del Derecho Internacional Humanitario, porque cuando hablamos de menores de 14 años estamos hablando principalmente de víctimas, de víctimas que no tienen ni siquiera conciencia de lo que están haciendo. Hoy, entonces, para precisión y para saber cómo se opera, si a pesar de que hay menores de 14 años en un campamento se procede a operaciones, ¿es la respuesta sí? ¿Hoy se bombardea porque se considera que son peligrosos y máquinas de guerra? No, aquí se aplica el artículo 13 del Derecho Internacional Humanitario que establece que en esas estructuras que están en un campamento de este tipo donde se planean actividades terroristas, hacen parte de las hostilidades, protegen en este caso a un terrorista y atentan contra la población civil y contra las mismas fuerzas militares. Es que aquí las consideraciones es cómo ellos los convierten en máquinas de guerra y la responsabilidad de la fuerza militares de policía es el uso de la fuerza legítima para defender al Estado, para defender a las regiones, para defender a la población que puede verse afectada por esas actividades terroristas. Ministro, pero usted nos dice que medicina, porque aquí el cuid del asunto es si son menores o no son menores, usted dice que medicina legal es la que va a entregar los datos, pero esto ocurrió el 2 de marzo, esto ocurrió el 2 de marzo, ya han pasado nueve días, ¿no le han dado ningún reporte preliminar que le permita a usted saber si en efecto estamos frente a la muerte de cerca de 12 menores? Por supuesto, aquí nosotros somos muy respetuosos, nuestras fuerzas militares, el ejército nacional, las acciones urgentes y el desarrollo de las investigaciones y la determinación que haga la fiscalía en la medicina legal, hasta que ellos no hagan un informe oficial, por supuesto, nosotros no tenemos ninguna información que haya sido presentada porque somos respetuosos y conocemos plenamente que el desarrollo de esas acciones urgentes las hacen ellos y el informe que nosotros tenemos no ha sido recibido porque ellos son los que lo desarrollan, aquí no podría estar cualquier organización diciendo cuáles son los nombres y las edades y haciendo ese tipo de afirmaciones cuando la única fuente oficial que podría decir eso es la fiscalía, aquí también ustedes recuerden que hay utilización de guerra mediática y guerra jurídica para buscar inhabilitar y determinar acciones que no le permitan a nuestra fuerza militar y de policía operar, aquí no puede estar alguien afirmando que había menores de edad o jóvenes con edades y con nombres, la única que puede dar esa determinación es la fiscalía por supuesto y medicina legal, aquí no pueden estar utilizando excusas y dando ese tipo de nombres y los hechos que hubieran sido verificados por las autoridades correspondientes. Claro, es cierto que la que da o confirma la identidad y las edades de las víctimas será medicina legal y la fiscalía, pero las comunidades, ministro, saben, si estamos hablando de niños y de niños pequeños que murieron en la zona, ellos arman allá el listado, este listado que entregan, que esta ONG que entrega Holman Morris anoche con los nombres Cristian, Samir, Rosa, Zaira, Karen, Wilder, José David, Jamie Sofía, Marlon Steven, John Javier, Jorge Manuel y Jonathan Sánchez, este listado, ministro, ustedes ya lo vieron e intentaron cotejarlo, saber de dónde corresponde? Por supuesto, la información que se recibe es una información que fue presentada en el día de ayer y que precisamente tendrá la fiscalía que en su ejercicio revisar qué nos corresponde a nosotros desarrollar la operación en ese ejercicio de la operación la fase después de que desarrolló la operación que además es una operación que continúa porque este bandido sigue protegido por algunos de los que lo acompañaban en ese campamento y permitir que se desarrollen las investigaciones y entregar toda la información que nos solicite la fiscalía. Esa es nuestra responsabilidad, por supuesto, determinar quiénes estaban ahí y esa información que se ha suministrado está bien, pero yo solo le hago una pregunta que yo me hago como colombiano y como ministro de FED. Aquí están haciendo una afirmación que había 12 niños y entonces esos 12 niños estaban cargando los 12 fusibles y entonces esos 12 niños estaban cargando las dos ametralladoras, estaban cargando las ametralladoras, estaban cargando las granadas y todos eran niños. Realmente aquí lo que teníamos eran máquinas de guerra formadas por ellos que estaban buscando planear y desarrollar actividades terroristas. Le doy mi apreciación, si usted me lo permite, no hay ninguna duda de que estaban metidos en la guerra, de que habían sido reclutados y de que tenían armas de guerra y que las Farc y Gentil Duarte los utilizan. De eso no hay ninguna duda. Si estaban allí, si estaban en el campamento. La duda es si el ejército hace un operativo militar, un bombardeo, sabiendo que hay niños y es diferente un niño de 19 años como un joven, no niño, de 19 años como parece haberlo, o uno de 17 a una niña de 9 años, ministro, que estaba allí. Claro, por eso, pero yo lo que le puedo afirmar es que nuestro ejército y nuestras fuerzas militares planean operaciones con estructuras que tienen la capacidad y participan de las hostilidades y a eso se dedica nuestra fuerza pública a desmantelar ese tipo de estructuras y aquí lo que tenemos son jóvenes combatientes que han sido convertidos en máquinas de guerra que son capaces de cometer atentados terroristas, de asesinar ocho policías y 20 personas como he señalado este alias Gentil Duarte. Entonces, por supuesto, la información que se utiliza para desarrollar ese operativo es contra Gentil Duarte y contra aquellas estructuras que lo protegen y que tienen y pueden poner en riesgo a la sociedad colombiana. Ministro, pero hay dos personas entre los fallecidos por lo menos los que denuncia Roy Barreras que son Rosa Marina Jaramillo Gutiérrez que tiene nueve años según él y Jonathan Sánchez Zambrano que tiene diez años una niña de nueve años y un niño de diez años cuando las tropas llegan a ver qué pasó con el bombardeo pues tendrían que identificarlos como niños ellos le alertaron a usted alertaron al Ministerio de Defensa sobre la presencia de estos menores lo primero que te puedo decir es que en el desarrollo y el aplanamiento de las operaciones se consideran las donaciones de inteligencia de que hay estructuras que pueden cometer y que participan de las autoridades lo segundo por supuesto tú no imaginarías que después del desarrollo de un bombardeo aquí lo que hay que hacer es unas acciones urgentes y la determinación de esas características físicas es un proceso largo y complejo y es el que realiza nuestra fiscalía y la medicina ilegal y le corresponde a ellos determinados pero yo voy a nuevamente es que a mí me parece que aquí lo que quieren siempre es voltear la discusión es como si fuera el ejército de los jueces militares los que nos cometen los delitos de lesa humanidad no es que son ellos aquí está nuevamente el senador Ruy Paredes haciendo afirmaciones relacionadas con menores de edad aquí el problema lo que uno tiene que preguntarte es por qué estaban esos jóvenes combatientes allí aquí sí está es porque en el Acuerdo de Paz no hubo una discusión de cierre frente al tener reclutamiento de jóvenes y estos tipos de las disidencias de la FAC sigue reclutando porque saben que la sociedad colombiana se les permitió seguir reclutando no se les avanzaron las investigaciones y quedaron impunidas todos aquellos que reclutan a los jóvenes y los convierten en combatientes ese es el foco de la discusión aquí el uso legítimo de la fuerza de nuestras fuerzas militares es contra estructuras que atentan ponen en riesgo y participan de las hostilidades la gran discusión es como en el Acuerdo de Paz el tema de reclutamiento de jóvenes no se hizo y por eso las disidencias de la FAC y los otros grupos siguen avanzando porque han encontrado que hay impunidad y ese sí es un delito de lesa humanidad sí pero ministro permítame insistirle con respeto en la pregunta de Luis María y otra igual que le hizo Néstor usted se enteró de la presencia de estos niños antes de que el senador Roy Barreras y el señor Norman Morris lo dijera lo que nosotros primero en el desarrollo de las operaciones tuvimos la información las decisiones del desarrollo de la operación que se hace en el comando general de las fuerzas militares y policías se hace con información de que había estructuras que participan en el conflicto y por eso se desarrollaron de acuerdo con los principios del derecho internacional no humanitario inmediatamente terminó la operación militar hicimos un comunicado de prensa y le comunicamos al país que en el desarrollo de esas acciones íbamos a plantear que 12 personas fueron muertas en el desarrollo de esas operaciones y que 5 habían sido capturados y que en esa escena había jóvenes combatientes dos de ellos que ya están identificados plenamente porque fueron recuperados fueron puestos a discusión del SF y se les informó al país en el desarrollo de la comunicación que se hizo después de la operación sí pero no quiero incomodarlo y le ofrezco excusas anticipadamente si lo hago usted sabía señor ministro que había niños en este campamento antes de iniciar el bombardeo lo que por supuesto uno sabe como ministro de defensa y sabe nuestras frases militares y policías que allá había estructuras que tenían personas que participaban de los que eran jóvenes y jóvenes que desarrollan actividades después por supuesto en el desarrollo lo informamos claramente que la edad el sexo de las personas sería determinada por las acciones urgentes y la investigación que hace la fiscalía sí ministro una pregunta final geográficamente ese campamento en donde estaban gentil duarte y su estructura allí cerca hay un colegio que hay esa zona como es no hay nada en esto aquí lo que era un campamento terrorista es esto en la mitad de la selva la verdad es que desarrollar esa operación en la mitad de la selva ha tenido un proceso de planamiento de hace varios meses haciendo seguimiento a este bandido gentil duarte que es parte de las disidencias de las farc aquí no hay ningún centro poblado cercano aquí ninguna escuela cercana aquí lo que tenemos es un campamento en donde se daba de instrucción y se formaba jóvenes combatientes que convirtieron en máquinas de guerra sí ministro para claridad de todos una niña de nueve años o un niño de diez años reclutados a la fuerza son considerados objetivo militar por el ejército nacional son máquinas de guerra y por tanto deben ser combatidos no lo que pasa es que yo no podría decirle a usted que hay un niño de nueve años son mejores como si se está afirmando porque eso no es la estructura que proteja a un narcoterrorista como gentil duarte aquí lo que está claro es que en la información de inteligencia y de las real operaciones allí lo que había era jóvenes combatientes que pueden atentar y participan de las hostilidades la información que han sacado estas organizaciones lo que tiene que ser es verificada por nuestra fiscalía y por la medicina por medicina legal eso es lo que corresponde mientras tanto aquí lo que hay es una acción del ejército nacional de nuestras fuerzas militares básicamente para desmantelar una estructura que tiene y participa directamente de las hostilidades y amenaza a la sociedad colombiana y que utiliza jóvenes que los convierten en combatientes y que atentan contra la sociedad gentil duarte se voló o gentil duarte no estaba en el campamento gentil duarte estaba en la operación y seguimos en operaciones en la zona el colombia tiene que tener claro que gentil duarte es la mayor amenaza que tiene colombia en esa región que busca con las disidencias de la paz seguir en su negocio de narcotráfico y seguir cometiendo atentados y afectar a la población civil y además que tiene un prontuario que permite establecer que ese no es un entrenador de jóvenes y un profesor es un terrorista que convierte a los jóvenes en máquinas de guerra que comete todo tipo de delitos como el secuestro el tráfico de estufes y el que infringe el derecho internacional humanitario es el cuando lo recluta a los jóvenes y los convierte en máquinas de guerra es el ministro de defensa diego molano siete de la mañana ocho minutos ministro le agradezco estos minutos para la explicación aquí para los oyentes de blue radio le deseo un feliz día muchas gracias un saludo señor gracias siete nueve minutos en mañanas blue estás escuchando blue radio y sigue a las siete nueve seguimos